Bueno, primero les presento a Felipe Cruz, el Philip, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está mi Philip? Hola mi George, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz lunes mi George, ya arrancando la semanita y pues mira, la verdad es que bien a gusto. Aquí en la Ciudad de México está soleadito, está rico, está a gusto el clima, en algunas partes mucho calor, mucho, 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 pero se disfrutan, ¿no mi George? Ahora sí podemos hacer Acapulco en la azotea y pues obviamente terminando el programa de shock. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan, gracias por conectarse como todas las tardes y pues listos, listos mi George para arrancar con toda la información. Como bien lo dices, el fin de semana se dio y se dio bastante de repente. Como no viste el fin de semana que te denotas, le sacó a Arica, en fin, las cuentas de lo que gana, a ver cómo vas a verle que gana, que metiche eso, ¿no? Que le sacó las cuentas y que en TikTok nada más, olvídate de YouTube, que en TikTok ganaba un millón doscientos mensual. Cuando leyó eso Arica Bonfil casi se nos desmaya tú, dijo, no, y es que deja, si fuera cierto, qué buena onda, pero aunque fuera cierto, pues que lo digan, qué peligro, están viendo cómo estamos, ¿no? No, no, no. No, y aparte, aparte de todo, dijeron que eso era, aparte, eso era lo que le pagaba la plataforma, pero que aparte pues hacía negocios con las marcas, ¿no? Que se anuncian con ella. Entonces tú ya le vas sumando, 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 pues ya es una buena lana, pero no está padre que lo pongan en evidencia, ¿no? Pues luego, luego salió a decir Arica Bonfil que no era cierto, que estaban equivocados, que ella no gana nada en TikTok, y sí, yo lo que sé que en TikTok no se gana, en TikTok no te paga, que sí, lo que dices, puedes hacer convenios con marcas para, para, o ¿sabes con quién están haciendo mucho negocio, Filip? Por ejemplo, con los gruperos. Con los, con las disqueras, fíjate, con las disqueras sí tienen mucho. O directamente con los gruperos, porque le dicen, voy a lanzar este tema que es muy movido, bailable y no sé qué, y ya ves que ahora inventas el bailecito de tal canción. Entonces te grabas con tal música, este, subes ese TikTok sacando unos pasitos especiales de esa, de esa canción o de esa, de ese tema. Y entonces, en el caso de Erika Bonfil, pues lo empieza a hacer tendencia y ya muchas empiezan a grabar con esa música, esa música, esa música, y se va haciendo popular el tema. Entonces, puedes llegar a un acuerdo con, con la disquera o con, o con el grupo directamente y te pagan cierta cantidad por, pues por hacer ese tipo de promoción que ahora se puede hacer, ¿no? Pero, pero que te pague la, la, la aplicación, pues no, yo que sepa, ¿no? No, puedes hacer negocios de otra manera, pero no directamente con la aplicación. No como YouTube, por ejemplo, ¿no? Porque incluso cuando, cuando estuvimos en aquel curso que nos dieron de, para, para YouTubers, ¿te acuerdas la, la gente de, de, de Google? Nos explicaba, porque fue la mamá de, 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 de dos chiquillos, que no recuerdo el nombre, pero que son así el, el top, ¿no? Ahí en, en el TikTok. Y ya ves que ella decía, nosotros ganamos a través de que contratan a los niños para ir a apertura de tiendas, inovulaciones, firmas de autógrafos. Y la, la, la niña estaba, como ya era un adolescente, estaba próxima a sacar su línea de cosméticos, de ropa y el chiquillo de gorras, que porque usaba muchas gorras en, en sus TikToks, y entonces, pues, iban a lanzar también su línea de gorras. Entonces, por ahí viene el negocio, ¿no? Para, para el TikTok. Pero que yo sepa también, no, no, no te paga la plataforma. Pero, ¿qué tal con, con esta, Erika Buenfil, que la, que le están diciendo que más de un millón y cachito? Pues, es peligroso aparte, ¿no, yo? Sí, que no frieguen. Pues, ya los desmintió otra vez a TV Notas. Ya ves que esos pobres. Oigan, les quiero enseñar que este fin de semana también, fíjate que salieron publicadas en internet unas fotografías de un hotel que va a abrir, ahora que ya termine todo este ruido de la cuarentena. ¿Quién crees, Filip? ¿Quién? Que Marco Antonio Solísa el Buki. Anda, pues. Pero que resulta con que él ya tenía todo planeado y hasta estuvieron trabajando marchas forzadas en la construcción del hotel y demás. Porque en abril, a finales de abril justamente, la semana pasada, se presentaba en Morelia con un show, ¿no? Y entonces dijo, bueno, ya que voy a estar en Morelia, de una vez hacemos la inauguración del hotel. Y ahí va a haber el corte de listón, iba a ir el gobernador, iba a ir no sé quién tanto invitado. Bueno, la casa en grande la iba a tirar, ¿no? Bueno, pues resulta que vino este rollo del coronavirus y todo se tuvo que cancelar. Entonces, ya el hotel está completamente terminado. Dicen que está ahí pegadito al acueducto. ¿Ves que hay un...? Ay, tú te moviste como muy raro, Filip. ¿Yo me moví? Ay, sí, te moviste solito. Miren, ahí está el rollo. Estás loco tú. ¿Ves que hay un acueducto ahí en Morelia? Bien bonito, unos arcos. Sí, sí, sí. Pues ahí, que de hecho tiene vista ahí a los arcos y toda la cosa. Que está muy, muy bonito el hotel y sí se ve. Pero mira, Filip, tiene una alberca de guitarra. Mira. Y ya tiene ahí los camastros listos para mi cuerpo. Ay, mira, qué bonito. ¿Ya viste? Así tiene la alberca de Don Vicente Fernández ahí en el rancho en Guadalajara. ¿Te acuerdas? Ah, sí, también de guitarra. No, yo no he entrado al rancho. Sí, pero la guitarra de Don Vicente ya está más traqueteadona. Ya es menos curva. Ay, ahora sí. Ya como que las curvas se le enchocaron. Esta sí se ve como muy curvilínea, como yo. Mira el hotel Axo, Filip. Con una y un sol. Mira. No, 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 padrísimo. Todo muy musical. Pero para él ahorita pues ya es pérdida, mi York. Porque pues ya eso debería estar en función. Mira, ahí está otra imagen del fondo del hotel y la alberca en la noche. Está bien bonito, ¿eh? Muy, muy para allá, para Morelia. Ahora que vayamos a Morelia a ver a Mónica Gutiérrez, ahí nos hospedamos. Ahí nos vamos a quedar. Mira. Me gusta. Sí, sí está bonito, la verdad. Mira, y otra vista del sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, llorando. Ya me dio cante y cante en todo el hotel. Mira el restaurante, Filip, apenas. Allá atrás está el gimnasio, creo, ¿no? Se ve algo así. Yo diría que es el gimnasio. Mira la cúpula que tiene, qué bonita. Sí se llevó su buen, sí se llevó su buen dinerito, ¿no? Sí. Y no ves que el Buki junto con su esposa Cristian se dedican también a comprar propiedades allá en Estados Unidos que están baratas y las están vendiendo, rentando. Mira qué padre el recámara. Mira, la recámara está rica, está a gusto, mira. Sí, sí, sí. Y se ve amplia. Como antigua con moderna, mira el candil, ¿cómo se llama el candil? El candelabro. Pues esa cosa, Filip. Pues ahí está, ¿qué tal, eh, hermanitas? Para que vean. Soltero Regio dice, el potrillo tiene alberca en forma de vibrada. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí se hicieron una canción, mira. Ese es el video que hicieron cada una desde su casa. ¿Y la canción cómo se llama? Espera, que te voy a decir, aquí lo apunté. La canción se llama... Ay, deja ver. Todo, todo haría por ti. Está buena, ¿eh? Y es básicamente una canción que tiene que ver como con el apoyo en estos momentos y el aguante y todo. Se ve rete bien la Ilse, tú, mi suegra, la mamá del lobito. Mira. Que yo vi una entrevista que le hizo Alejandra Ley a Ilse y estuvo contando de todo, de todo, de todo, desde lo de Lolita Cortés, fíjate. Y en esa entrevista estaba diciendo que Lola Cortés siguió la línea, ¿no? De lo de la academia para echar pleito y todo el rollo. Dice, pero yo no. A mí me decían, contéstale y dile y todo. Y yo, la verdad, dije, no, porque eso no iba en mi contrato y porque finalmente yo aquí vine a dar críticas, no a hacer circo. Y le echó toda la tierra a la Lolita. No, pero tenía que haber contestado porque quedó como oída, ¿no? Como Lola. No, pero... Sí, Filipe, quedó mal. Quedó mal porque me hubieran puesto a mí, verás, esto, cómo me pongo a la Lolita esa. Y a la verdad. Pero es justamente eso es lo que dijo Ilse. Lo que quería el productor, lo que quería el productor era precisamente eso, que yo me le pusiera el blinco a hacer ahí todo el show, todo el escándalo. Dice, pero finalmente yo a mí no me contrataron para eso. Tienes dos opciones, o te las pones en tu lugar o te paras y te vas y ya. A mí no me están fregando, adiós. Pero no voy a quedar como dejada. Ay, no. Ay, yo sí soy así, Filipe. No, yo no me hubiera dejado. No. Y no te tienes que poner al tú por tú, pero sí decirle, oye, a mí me respetas. ¿Qué te pasa, igualada, naca corriente? Es decir, Pamela González, saludos a los dos, Doña Chepa y Kitty. Aquí andamos, Doña Chepa y Doña Kitty. Doña Chepa, Kitty. Besitos, cuídense mucho, no se salgan a la calle ni hagan la idea de que voy por los nopales. Nada, no salgan. Besitos, gracias. Esto fue... En shock. En shock, gracias. ¿Qué decías, Filipe? Gracias a la transchapina, dice Gigi, asustaste a mi sobrinito de cuatro años. Pobre chiquillo, ya no va a dormir. Saludos, gracias. Doña Teo, hermanita, te mando besitos. Dice que, dice Owen que se cayó y se rompió el codo en cuatro. Ay, no, y está en la cama, pobrecita. Cuídate mucho, hermanita, no muevas ahí la mano, porque miren que eso duele horrible, dicen. Entonces, quietecita, quietecita, que te consientan, que no estén de huevones, órale. Atrás de las cosas a mamá Teo. Besitos, muchas gracias, nos vemos.